Como en un cuento de hadas Llegaste tú a iluminar con tu carita mi camino Mi mano entre las palabras, mi latitud Para decirte que contigo quiero más Quiero amarte más, vengo a volar Ven a mi cielo, yo no te dejaré jamás Quiero amarte más, más allá de mar Yo solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Ven abrázame mi amor, siento el latido de mi pecho Oye mi corazón que está gritando lo que siento Te dice que te amas como nadie lo ha hecho Quiero amarte más Muchos se imaginan que el amor es tan suerte Pero yo me siento más que bendecido al tenerte Por siempre, yo prometo quererte Y amarte hasta la muerte Yo no quiero amarte más Vengo a volar, ven a mi cielo Yo no te dejaré jamás Quiero amarte más Más allá de vos Yo solo quiero amarte más Quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Como en un punto de hadas Llegaste tú A iluminar con tu carita mi camino Y no encontré las palabras Ni la actitud Para decirte que contigo quiero más Más allá de vos Más allá de vos Más allá de vos Más allá de vos Mira, mira los estudiantes que están haciendo muchas tareas ¡Suscríbete al canal!